He conocido a mi gran amor, a mi gran amor Ayer, después de verte, ayer, después de mirarte Yo caminé y me diste, que aquello que yo buscaba, mi progreso lo encontré Y quiero Jalí, Jalí, vení, para estar muy junto a ti Jalí, Jalí, baby, y así seré muy feliz Tan feliz, que nunca olvidaré Este Jalí, Jalí, baby Ayer, después de verte Ayer, después de mirarte Yo caminé y me diste, que aquello que yo buscaba, mi progreso lo encontré Y dice Jalí, Jalí, baby Para estar muy junto a ti Jalí, Jalí, baby Y así seré muy feliz Tan feliz, que nunca olvidaré Este Jalí, Jalí, baby Una vez más Jalí, Jalí, baby Para estar muy junto a ti Jalí, Jalí, baby Cerca del río Hay una casita Junto a las minas De hierro y carbón Pobre y humilde Y muy pequeñita Y sin jardines Que luzcan en flor Pero es allí donde ella se encuentra Donde ella vive esperando mi amor Soñando siempre Tenerme en sus brazos Cerca, muy cerca De su corazón Por eso yo volveré Pronto, muy cerca de ti Te prometo que nunca De nuevo me iré Y que aquí para siempre estaré Quiero que sepas Que sigo esperando Que un día nos dejen Vivir nuestro amor Yo sé que tú Me esperas también Es mi mayor Y más bella ilusión Tú eres mi pachés Mi pachés querida Ese amorcito Que un día escogí Ya solamente me importa Mi vida Si puedo vivirla Muy cerca de ti Por eso yo volveré Pronto, muy cerca de ti Te prometo que nunca De nuevo me iré Y aquí por siempre estaré Mi chica es Venus Pero con un pantalón azul Pero con un pantalón azul Mona Lisa Pero en coches por Ella es quien me enamoró Mi chica es Venus Y es la cenicienta Y es la cenicienta de mi amor Es el hada que transformará Mi sueño en realidad Se dice que en el mundo siete son Las maravillas Las maravillas que hay que ver Yo digo que son ocho corazón Contándote también Mi chica es Venus Es todo lo que sé decir Ella es Venus Ella es Venus Venus Y su amor Su amor Me hará feliz Mi chica es Venus Es todo lo que sé decir Ella es Venus Ella es Venus Venus Y su amor Su amor Me hará feliz Feliz Yo conocí una muchacha Y ella me conquistó con su inocente mirada No sé cómo sucedió, me enamoré en un momento Y nunca fui tan feliz como el día en que me dijo que sí Que yo era su amor, oh, qué diablo, qué diablo De mujer, oh, qué diablo, nunca la olvidaré Fueron los días más bellos que jamás pude vivir Todo era maravilloso si ella estaba junto a mí La ingenuidad de sus besos y su dulzura infantil Fueron para mí como despertar y un sueño a la realidad Oh, qué diablo, qué diablo del mujer, oh, qué diablo, nunca la olvidaré Es cierto que viví un sueño, que la triste realidad Era muy diferente, nunca pude sospechar Que su amor era mentira, falsa era su ingenuidad Se rió de mí y mi gran dolor jamás se me pasará Oh, qué diablo, qué diablo del mujer, oh, qué diablo, nunca la olvidaré ¿Qué diablo del mujer, oh, qué diablo, qué diablo? ¿Qué diablo, qué diablo, qué diablo, qué diablo, qué diablo? Gracias.